Muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo de NeverNest to EverNest y es que acaban de anunciar el registro, la inscripción, el reclutamiento de la primera beta cerrada, eso sí, en el servidor chino. Voy a haceros un tutorial, un vídeo tutorial de cómo vais a poder apuntaros o registraros a la beta y luego, si tenéis suerte, podréis jugar, ¿vale? Así que chicos, esto es un pequeño trailer de lanzamiento que acaban de lanzar un poco porque ya están inmersos en el Tokyo Game Show y bueno, pues ya van sacando las primeras cositas, ¿vale? Vamos al lío, vamos a empezar a meternos en materia. Lo primero de ellos tenemos la página de WeChat o de Weibo donde viene la noticia de la prueba de singularidad, han abierto un periodo para reclutar gente para poder probar la CBT. Esta CBT, pues yo creo que viene un poco destinada a corregir algún tipo de problema, fallo técnico, quizás para ver qué tal soportan los servidores el tráfico de personas, un poquito para poder hacer ellos sus primeras pruebas. Llegando la primera CBT a la versión china, podemos esperar que igual, antes de que acabe el año o al principio del año que viene, tengamos los jugadores de global una prueba, una beta también para poder probar y ver cositas más de primera mano, ¿vale? En todo caso, os voy a hacer un tutorial para que sepáis cómo se puede inscribiros a la beta y no tengáis ningún problema, ¿vale? Entonces vamos a la página oficial, ¿vale? Aquí en la página oficial es la página oficial del servidor chino, por lo cual va a estar todo en perfecto chino y aquí le tenéis que dar a donde pone pre-registro tap-tap, ¿vale? Aquí le dais y os va a llevar a esta página. En esta página yo tengo mi logueo hecho y justo aquí viene, pues tiempo de reclutamiento, ha empezado hoy jueves 27 de septiembre y todavía no ha finalizado. Desconozco cuál es la fecha en la que vamos a tener de tiempo para inscribirnos y también desconozco cuánto tiempo va a durar la prueba, pero por lo general suele durar 7 días, 10 días, ¿vale? No esperéis que dure más y yo lo tengo reservado como que he hecho el pre-registro y aquí sería esto de ya registrado, aquí es donde yo te apuntas para participar al reclutamiento, ¿vale? Yo esto ya lo tengo hecho, como ya lo tengo hecho, yo os quiero enseñar cómo se haría sin estar registrado, ¿vale? Como veis estoy utilizando otro navegador, en este caso estoy utilizando Microsoft Edge y aquí tendríais que hacer vuestro registro y vais a poder hacer el registro en propio tap-tap, ¿vale? Os hace falta una cuenta de tap-tap y el registro, el pre-registro del juego y luego la beta, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer va a ser venir a este circulito que está arriba del todo a la derecha y aquí es donde vais a poder registrar. Bueno, os voy a utilizar WeChat, podéis utilizar QQ, podéis utilizar Google o podéis utilizar Apple. Yo lo que voy a hacer va a ser utilizar mi cuenta de QQ para poder entrar en el... o para poder hacer el registro, ¿vale? Entonces me llevaría a esta página que aquí me va a salir un código QR que yo voy a proceder a escanearle, ¿vale? Darme un segundo que le escaneamos, ¿vale? Vamos a dar permisos para que me lea la cámara la aplicación de QQ, porque si no, no me escanea. Ahí me hace el login, le doy que OK y ya estaría, ¿vale? Ya me tendría el registro hecho, ¿vale? Ahí lo tendrías. Entonces ya una vez que tengo el registro hecho, ya estamos aquí, ¿vale? Ya está mi registro, ¿vale? Ya yo tengo mi registro y aquí tendríamos que darle. Pero lamentablemente como ya me he registrado con mi cuenta, no vais a poder ver el cuestionario. Es un cuestionario que viene en chino que podéis utilizar para traducirlo vuestra cuenta de Google Translate o algo con el móvil Google Translate, podéis hacer la traducción, pero básicamente nos va a preguntar la ID de TapTap, la ID de TapTap la vais a tener aquí arriba, ¿vale? Le dais aquí, justo aquí y esta sería vuestra ID de TapTap, ¿vale? Esta ID, vais a tener que meter la ID, os van a pedir el número, el modelo de tarjeta gráfica, el modelo de procesador, os van a hacer una serie de preguntas respecto a los juegos y va a finalizar preguntándoos un poco la edad y un correo electrónico para registraros, ¿vale? Entonces básicamente es eso. Entonces darle caña, chavales, apuntaros al preregistro. Bueno, no sé si justo aquí, a ver, si aquí viene algo de información, eventos y anuncios, aquí puede venir algo. Calificación, participar, bueno, yo ya estoy participando, por lo que tampoco me va a llevar a más, pero bueno, esta es un poco la noticia que hemos visto antes en Weibo, ¿vale? Hora de finalización, finalizaría, no, esto no es como participar, juego reserva. Hora de reclutamiento, empezaría el día 26, continuando la prueba, se notificará por separado, no viene hasta cuándo estaría disponible. Pero bueno, darle caña, chicos, ya sabéis cómo se hace, ¿vale? Tenéis que ir a TapTap, en TapTap tenéis que registraros y una vez que os habéis registrado, le tenéis que dar justo al botoncito que he dado yo antes, justo aquí, ¿vale? Uno es preregistro para registraros en el juego, con la recompensa de preregistro que dan, y luego darle aquí, ¿vale? Y ya una vez que habéis hecho eso, ya lo tenéis listo. Cualquier duda, cualquier pregunta, abajo en la caja de comentarios. Amigos, suscribiros, campanitos y canciones. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Chao, chao. 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 Chao.